Era el año de 1978, el día 19 de marzo, cuando Doña Juani, su esposo e hijos, tuvieron la enorme ilusión de abrir un negocio en Cárdenas, Tabasco. Ese día nació Papelería Juani. Desde su inicio, tenían en mente recibir a sus clientes con una sonrisa y un hasta luego. Cada día era la misión de servir y atender mejor y con calidad. Papelería Juani buscaba la carita de felicidad de un niño que encontró lo que buscaba, o la satisfacción de un padre o de una madre que logra surtir sus útiles escolares. Ver al paso del tiempo que aquellos niños que adquirían su lápiz, su monografía y hoy son adultos que llevan a sus hijos y que siguen siendo clientes frecuentes, es motivo de orgullo de este negocio. Hoy, reconocemos la trayectoria de una mujer emprendedora que desde hace más de 40 años ya hacía relaciones públicas, marketing y convenios con visión y con esfuerzo. Las semillas de esa ardua labor que a pesar de la competencia, de que cada día es más difícil vender, hoy rinde sus frutos. Papelería Juani sigue vigente. Un negocio ejemplo para los nuevos emprendedores. Muchas felicidades, señora Juani Méndez Aguilar. Gracias. 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 Gracias.